El pasado 3 de julio la delincuencia organizada intentó asesinar a Héctor Villegas, conocido como El Calabazo, secretario general de gobierno de Tamaulipas, presuntamente debido al incumplimiento de acuerdos entre la delincuencia y la estructura gubernamental en la región. El 8 de julio, en Miguel Alemán, un convoy de sicarios atacó a la Guardia Estatal. Ese mismo día, el ejército enfrentó a civiles armados en Vallehermoso, resultando abatidos varios de ellos. En San Fernando, el cartel del Golfo se encuentra en una disputa territorial contra el cartel Jalisco Nueva Generación. Las balaceras en el área del Campanario, en Reynosa, Tamaulipas y en las cercanías con Río Bravo, cerca del aeropuerto, no han cesado. A diario, las facciones se enfrentan a pesar de que la vocería de seguridad pública de Tamaulipas afirme lo contrario. La fiscalía a diario documenta y recoge cadáveres. A pesar de esta crisis, el gobierno, a través de sus medios pagados, ha tratado de difundir información en sentido contrario. En el Congreso del Estado, los partidos Morena y PAN sostienen una guerra estéril por la Junta de Coordinación Política, la JUCOP, la cual fue arrebatada al PAN y quedó en manos de Úrsula Salazar Mojica, sobrina de Andrés Manuel López Obrador, desde enero de este año. Salazar Mojica ha sido señalada de corrupción y de rollo. El panista Félix García, conocido como El Mollo, impugnó ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Trieltam, la forma en la que los morenistas quitaron a la JUCOP. La autoridad electoral resolvió a favor del PAN y ordenó devolver la Junta a este partido. Nuevamente, los morenistas, al conocer la sentencia a favor, convocaron una sesión extraordinaria ilegal el pasado 6 de julio, en la cual modificaron ilegalmente la ley sobre la organización y el funcionamiento interno del Congreso para seguir favoreciéndose de los recursos públicos y las instalaciones del Congreso. El pasado 10 de julio, los panistas intentaron nuevamente tomar las oficinas de la JUCOP con la sentencia en mano del Trieltam, pero se encontraron con la sorpresa de que estaban encadenadas nuevamente y no lo lograron, y se produjeron empujones y golpes, por ejemplo el de la diputada Leticia Sánchez, quien le propinó a José Inés Figueroa, quien en ese momento era un funcionario de titular de comunicación del Congreso, una cachetada. Los medios comprados por comunicación social comenzaron a reclamar a los panistas por ser vándalos con fuero y golpear a un comunicador que en ese momento no ejercía funciones de periodista, sino que estaba como empleado de la administración. La diputada a quien le fue empujada por este hombre reaccionó ante el manoteo y el salvatismo del funcionario. Todo esto se convierte en un verdadero círculo. Aquellos que se autodenominan del gremio y se manifestaron ahí, nunca los vieron agradecidos desde el 2010 cuando agredían a reporteros, cuando los mataban. Algunas compañeras hasta aceptaron dinero, se victimizaron, lucraron y en un 2x3 se fueron del estado. Permítanme decirles a todos esos serviciales propagandistas que la denuncia de José Inés no va a proceder como periodista, ya que el protocolo de actuación legalmente especifica que debe de estar en el ejercicio de sus funciones y no como funcionario. Segundo, los videos no podrán ser prueba para ninguno ni para otro. La ley es clara, solo las autoridades podrán utilizarlas por petición sin ser manipulados. Uno tendría responsabilidad como funcionario cuando se le voltee la situación legal, otra hasta que termine su unidad constitucional. En resumen, la división del gremio es secundaria. El jefe de prensa de América tendrá que lidiar con ese infierno en unos meses cuando esté en su primera campaña electoral, la cual perderá. A nivel social, Morena en el Congreso de Tamaulipas se pelea a niveles nacionales, por ideología, clases sociales, con un dogma que en ellos mismos se entienden debido a sus corrientes y vulgaridad e ignorancia. La bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas no está compuesta por políticos, sino por generadores de odio, como puede verse en estos casos. Y les dejo este video. Ciudadanos y punto.